El año pasado conocí a estos amigos Gael y Pablo en Omegle y gracias a ustedes nuestro vídeo se hizo muy popular es uno de los vídeos más populares en mi canal ese día les hice una promesa les prometí que iba a visitarlos en Jalisco un día y este abril después de medio año por fin pude cumplir esta promesa pero antes hola hola ahora estoy en tienda de licor para comprar unos tragos para llevar a méxico literal la mitad de la maleta es trago y eso es eso sería como regalos especial y estos también no soy narcotraficante pero soy un trago traficante soy traficante me busco el gobierno quieren agarrarme y como esta? como esta el canal? bien bien me gusta verte igualmente padre no me va a ver me chico no tengo el canal we ¿Cómo se llama? ¿De qué onda así? ¡Oye! ¡Muy bien! ¡O sea! O sea... ¡Muy oposito Meigli! Sí, güey, es lo que voy, güey. O sea... ¿Qué onda, Reza? Soy SpaciuPay. Y hoy estoy con... Los... Los Morro que conociendo Meigli. Es que todavía no me lo creo. Estamos viviendo con sueño, güey. Hoy les tengo una noticia súper grande, súper emocionante... La placa de... ¡Cieeeeen! 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 Estoy con ustedes, estoy muy feliz porque nuestro video, de hecho es uno de los videos que tuvieron más vista en mi canal de YouTube, entonces estoy, me siento muy honrado abrir esta placa, esta placa poderosa con ustedes. Un gusto y un honor que nos hayas invitado y compartamos este momento de felicidad contigo. Muchas gracias. Es un gusto hermano. Muchas felicidades wey. Muchas gracias. Entonces, vamos a abrir, entonces. Ah que emoción wey, que si no, no mames wey. ¡No mames! Wey, en qué momento estás dando tu placa y con los weyles que te encontraste en Omegle. ¡Exacto wey, no mames! Es algo increíble, o sea, nunca me imaginé, o sea, nunca en 100 años, un millón de años, me imaginaba, abrieron esta placa con, con los morros que conocí. En Omegle. El año pasado. El año pasado. En la sección de Sinaloa. De Sinaloa. Pero ellos son de Jalisco. Así es de Jalisco. Pero ahí andábamos. Ahí andábamos echando cotarré con todas las razas de Sinaloa. Exacto. Un saludo, un saludo de hasta Sinaloa. Entonces vamos así, después me encontrarás. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Va para abajo! A ver, si se abre. ¡A ver! 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 Él te dijo. En los 100 mil suscriptores. ¿Qué tal lejos llegaste? ¡Felicitaciones por esta asombrosa equisto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Más que nada, gracias a ustedes! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Sacar la placa! Ahí está, mira, mira, esta hermosa placa, nunca en millones de años pensaba que iba a conseguir esta placa, pero sí, aquí está, esta hermosa, esta hermosa placa, presentada por KOMPA SHINTEI A huevo que sí, esa va a los logros de los que siguen, muchas gracias, muchísimas gracias, voy a usar esto como espejo, yo creo que nos tomemos un shot para festejar, ¿no? Sí, un shot, un shot de tequila, aquí te va tu shot, por este gran logro que has conseguido y por los que vienen, salud hermano, salud hermano, muchas gracias de Japón, salud, salud, salud Está muy bueno, güey, ¿está rico? Está rico Ay, no mames, güey, es que qué momento, qué momento, no me la creo La gente que me conocía antes de empezar YouTube, nunca, nunca jamás imaginaría, se imaginaría que sería un YouTuber, o sea, haría contenidos Porque soy, o sea, preguntar a cualquier persona, yo soy la última persona que haría cosas así Pero, 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 sí Pero aquí está, aquí está, está increíble ¿Qué sientes, güey, emoción? ¿Qué? ¿Siento como un YouTuber, o no? ¿Siento como un YouTuber? No vamos, no Y, como les dije, nuestro video ha ayudado mucho a crecer mi canal, entonces quiero ver de nuevo nuestro video Nuestro video. Me parece perfecto, chingos. El chavo con pochito. Es que no sabía, vamos a poner esa banda para eso. ¿Cómo te explico? No sabes cómo me sorprendí, güey. ¿De dónde eres, papá? ¿Acá? ¿Tienes discos o qué? No, yo soy de enero Japón, güey. A la mierda. O sea, ahorita andas en Japón, no andas de acá, güey. No, o sea, yo vivo en Japón. A la mierda. No, somos de Guadalajara, güey. Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. ¿Que aquí andas, tira? Puro Jalisco, primo. Puro Jalisco, a ti. A ver. A ver. Se echó un errorito también. No mames, trae acordeón, güey. ¡Hala! 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 Tente un ruolo, un corridazo, hermano. ¿Corridazo? Esa vez empezaba a dar un pulgón, eso fue épico, eso fue épico, que impresionante es ver esto, yo me retorgo, es una impresión enorme. Estré así a los pendejos y terminé viendo a un japonés, tocando un acordeón, vestido así, vaqueroso, ¿sabes qué es eso para mí? No existe. Vamos a biciar, güey. Y aquí estamos, güey. Vamos a biciarlo, mames. Agüita natural, viejo. A la mierda, güey. No mames, güey. No mames, estaría viendo una carga solo por este cabrón. No, güey, mames, ya tiene que haber pensado, ¿sabes? ¡Ah, perro! Tú sabes lo que es lo que puede ver. Sí, güey, no, mames, traes, no hay ambiente. ¿Listo? No mames, sí, traes ambiente. Sí, traes ambiente. Güey, aquí no lo dejes y nos avisas, prepara de feo. Ya te avisas. Vamos. No, güey. No, güey. Si te vas más cerca, por ejemplo, en Guadalajara, puedes ir a varios lugares. Yo estoy listo para ir. Yo estoy listo. Más que listo. Más que listo. Yo estoy 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 listo. Me pongo tu número y ahí nos ponemos de acuerdo, necesitamos el día por aquí. A huevo. Y nos vemos. A huevo, vamos. Aquí vivimos en un coto. Le caes aquí, ponemos acá el desmadre, güey. Ya le cae y tenemos una carruzada. Es un desmadre. Es un desmadre. Y aquí estamos en Pei, güey. Ya quedamos, güey. Ya, sí, es verdad, neta, neta. Neta, neta. Vamos a visitar Tequila y Mariachi. ¿Es un Mariachi? Sí, un Mariachi. Echamos un... Podemos hacer un dueto. Con mi acordeón, mi cochi y tu guitarra y vamos a echar unos... Es un pincho escogredazo, güey. Así es. De hecho, ya está. Pa' que lo esperes. Bueno. Y eso fue. ¿Y quién hubiera dicho? O sea, que después de ese video. O sea, después de todo habernos comentado. No, voy a ir a México y todo. Ajá. ¿Quién me hubiera dicho que desde Omegle? Ajá. Desde Omegle. Desde Omegle. Que es la posibilidad. Que es la posibilidad. Es como 0.0000001. Porque hermano, o sea, vienes... No vienes desde Estados Unidos. No vienes desde el continente de nosotros. No, vienes desde el otro lado del mundo. Vienes desde Japón. De Japón. De Mero Japón. De Mero Japón. Y aquí estamos en Jalisco tomando y grabando. Así que, la verdad, muchas felicidades. Y la verdad, es un gusto tenerte aquí. Qué gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. No, y esa vez estuvo súper extraño porque un día estábamos solos aquí en mi casa. Y le dije a Pablo. Hey, wey. Caíla a mi casa. No estoy haciendo nada. Estoy aburrido. Va. Entonces llega a mi casa este, wey. Ya te dije, Omegle. Hay que meternos a Omegle. Hay que meternos a Omegle. Y yo, va. Prendí la computadora, wey. Entren a Omegle y yo puse el hashtag Sinaloa pues para encontrarme con la raza ahí. Porque, pues, la raza ahí, pues, es como que más, más, digamos que, trae un buen cotorreo. Tiene un buen cotorreo. Tiene un buen cotorreo. Allá para la raza de Sinaloa. Entonces, pues, pusimos... Sinaloa. Sinaloa, ¿verdad? Sinaloa. Y apareciste y ahí ya estaba tocando. Y en eso, tú con tu pejana y cantando, dije, no mames. ¿Qué es esto? Sí, wey. Y de repente, o sea, yo ya estaba sorprendido. Pero veo tu acordeón, o sea, y que lo tocas bien, dije, no, no mames. O sea, esto... Ese güey es más mexicano. Sí, wey. O sea, dice, no mames. O sea, esto es increíble. O sea, de verdad, yo no me la creía. Debe contestar la historia de... Que me conocías antes, wey. Sí, sí, sí. Me había gustado antes. Sí, déjenles platico un poco. Mi hermano, le gusta, mi hermano Isabel. Le gusta bastante, este, Japón. Bastante la cultura. Le gusta mucho el anime. Y una vez, estábamos mi papá, mi hermano y yo. Y le dije a mi hermano, hasta en Japón tocan corridos. No, que no es cierto, que esto, que lo otro. Le dije, vas a ver qué dicen. Y yo estaba buscando en YouTube, ¿no? Yo puse, corridos japoneses. Y en eso, me aparece un video de Shifel. Yo sabía. Yo sabía. Que estaba tocando... ¿Cuál canción estabas tocando en la canción? En la canción. Sí, sí, sí. Estaba tocando esa canción. Y yo dije, no mames. O sea, le dije a mi hermano, ¿ves? O sea, hasta en Japón llega, o sea, la música mexicana. Y no la creemos. Y dije, guau. Y hace poco, hablando de Point Super, yo dije, oye, yo ya te conocía. O sea, tus videos yo ya los veía. Vi, creo que uno o dos videos. Y la verdad que me gustaron bastante. ¿Y quién me hubiera dicho que ya te conocía? Nos vimos en Omegle. Y el día de hoy, tengo el gusto, el honor de poder estar contigo y tomar, festejar, grabar y hacer bastantes cosas. O sea, la verdad que para mí es un gusto. Bueno, gracias. No, y yo te voy a contar la vez que yo por primera vez vi a Shinpei. Fue una vez súper rara. Porque yo estaba allá de Ciudad Guzmán. Y yo estaba ahí, yo tengo un tío abuelo. Y pues estaba en su sala, ¿no? Viendo TikTok. Y antiguamente este pavo ya me había dicho de que, eh, le puedes dar permiso a Shinpei de subir un video. Y yo, ¿quién es Shinpei? Y él me dijo, ah, el japonés que encontramos en Omegle. Y yo, ah, claro. Y le dije, sí, sin problemas, pero pues yo nunca pensé que fuera a pegar tanto. Tanto, eh. O sea, la verdad que en cuanto le dije a Gael, le dije, Gael, ya llegamos al millón de vistas. Un millón de personas nos han visto. Dije, esto es increíble. Y estuvo surreal porque fue un día de ese mismo que estaba en Ciudad Guzmán. Estaba bajando en mi For You page. Y me encontré en la página de Shinpei. Y dije, este güey lo conozco, ya lo había visto antes. Entro a su perfil y me veo a mí. En su perfil de TikTok dije, no mames. Y ya, de hecho, lo guardé y ahí tengo todavía la fecha y cuando lo subiste porque dije, no mames, en qué momento me hice viral, güey. Y ya, este video pegó tanto, güey, que le llegó a amigos de mi papá, güey. A mi abueli, ¿sabes de mi viejo? ¿Qué te dijo? Me dijo a mí de que, oye, hijo. Ah, no, le habló a mi mamá y me dijo, oye, creo que vi a Gael en un video de YouTube. Y dijo, ah, ¿de YouTube? Y dijo, sí, a ver, mándamelo. Se lo manda, se lo manda mi abuelita a mi mamá. Y de repente, dice mi mamá, ah, sí es mi hijo. Sí es mi hijo. Y de repente me dijo mi mamá, ¿por qué nunca me habías dicho eso que tenías un video de YouTube con cierta cantidad de vistas? Y digo, mamá, ni yo sabía. Ni yo sabía. Ni yo sabía. Y ya, pues, de repente, todo el mundo supo de mi familia de ti, güey. Y, pues, ya, güey. Ya de que estamos comiendo y nos salen tus videos en recomendados. Madre, güey. Sí. De hecho, ahorita que estamos comiendo, güey, me desperté para ir al gimnasio. Y le dije, ¿sabes de gimnasio? Mi papá estaba viendo tus videos. Es que es demasiado... Es muy impresionante, güey. Sí, qué cara, qué cara. Ahora probamos un poco de... Un poco de licor, güey. Me parece bien. Licor de Japón. De mi pueblo, de mi pueblo específicamente. ¿Y cómo se llama el licor, hermano? Shochu. Shochu. Ajá. Este viene el licor desde Kumamoto. De Kumamoto, de mero Kumamoto. Es que, como por ejemplo, a alguien de aquí de México no se le preguntas, licor japonés, o bueno, hablo por mí, pensamos en sake. Sake, es verdad. Sí, sí. Pero esto me dices que se llama... Shochu. Shochu. O sea, algo... Es Facebook, o sea, algo local de mi pueblo. Ok. Es mi región. Normalmente se pone hielo. Pero ni modo. No. Salud. Salud. Salud, compañero. Salud, compañero. No, pero ya está. ¿Sí sabe, güey? Sí. Todavía no porque te llega el saborcito aquí, güey. O sea, me muero. Salza de patata, ¿verdad? Sí, güey. O sea, porque te lo tomas y se queda un sabor rico. O sea, aquí en la garganta, en la lengua. O sea, está muy rico. O sea, todavía no es fuerte. O sea... Es el sabor rico, güey. Sí, sí. Sabe rico. Sí, sí. Es un sabor muy agradable. Es algo bueno. Nomás lo puedes encontrar ahí. Exacto. Por ejemplo, tequila se puede conseguir en casi todo México. Sí. Pero Shochu... O sea, hay ciertas marcas que puedes conseguir en otra parte de Japón, pero hay millones de marcas que son consumidas localmente. 100%. ¿Sí? 100% localmente. ¿Quién hubiera dicho otro país completamente diferente? En Omegle, o sea... Ah, en la sección de Sinaloa. En la sección de Sinaloa. O sea, imagínate, o sea, qué tan exacto tuvo que haber sido todo. O sea, de meter a Omegle, la hora, el tiempo, la sección de Sinaloa y encontrarnos. Ajá. Durar. Que nos pagaste tu Instagram. Que se mantuvo una conversación. Ajá. Planear las cosas. Ajá. Y el día de hoy, aquí estamos. Sí. Estamos juntos aquí en México, tomando, celebrando, grabando. Sí. No sé, no sé quién más ha ido. Quizás si hay, la gente que ha hecho lo mismo, pero... Sí. Es una historia muy rara. Sí. Y lo más cagado es que está todo documentado, güey. O sea, desde la primera vez que nos conocimos, güey. Y después, todavía, güey, echarnos los cordidos. O sea... Hoy vamos a Belleza de Cantina. Sí. Belleza de Cantina. Improvisamos. ¿Qué es la raza? Vosotros somos los de Omegle. Y vamos a improvisar una canción. Una canción que se llama Belleza de Cantina. Y suena más o menos así. Un, dos, tres, dos. Fue muy improvisado, güey. La verdad, me sentí muy nervioso, pero sí salió, güey. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Y... Adiós. 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 Vamos por una cerveza. Ah, vamos a ver. ¿Vamos por una cerveza o qué? ¡Vámonos! 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 ¡No, padre! Ok. Así es Serapia. Así es Serapia. Pero padre, al final.